Hola, soy Vivian Fulop y le doy la bienvenida a vivemiaminews.com, su fuente de información semanal para los mejores eventos en el arte y entretenimiento en Miami. Esta semana está dedicada a arte y entretenimiento en la ciudad de Coral Gables. Nos encontramos en la Galería Zegnini Durban, donde está la exposición del gran artista visual Juvenal Ravello. El gran artista Juvenal Ravello, ícono del arte venezolano, presenta 28 obras en diferentes formatos de su nueva serie Fragmentación de Luz y Color. El trabajo de Ravello refleja una gran luminosidad, la fragmentación de la luz y la fuerza del color que utiliza para expresar la libertad y el color que se traduce en una experiencia real e irreal. La exhibición estará abierta al público en Durban Zegnini Gallery hasta el 10 de julio. Nos encontramos en Books and Books, un lugar inspirador para escritores y lectores. Books and Books de Coral Gables fue fundada en 1982 por Mitch Kaplan. La tienda de libros se ha convertido en una de las más respetadas cadenas de librerías independientes en Estados Unidos para lectores y escritores. Books and Books Coral Gables es una construcción histórica que data de 1927. Tiene una plaza central y un café donde se dan cita, eventos, conferencias y conciertos cada semana. Desde 1982, Books and Books ha presentado escritores nacionales e internacionales como parte de su serie de lectura. Recomendamos el musical de Broadway, Sister Act, una divertida comedia musical con bella música del ganador de Oscar, Alan Menken. Sister Act cuenta la historia de Dolores Van Cartier, una supuesta diva cuya vida toma un giro inesperado cuando el testigo de un crimen y la policía decide esconderla en un convento. Sister Act le hará bailar en su silla. Recomendamos visitar el Coral Gables Museum con su exposición Art Cycle. En Art Cycle exponen artistas nacionales e internacionales sobre el tema de ciclismo. Con el nombre de Cyclist Matter, se intenta llamar la atención sobre la importancia del ciclismo en Miami. Esta es mi instalación, se llama Spirit, Spiritu. Me encanta reciclar productos y por lo tanto tengo mi bicicleta que la he reciclado y creo mis flores en distintos colores. En esta exposición es blanco y las he puesto en las paredes, en el piso y en la bicicleta y de ahí se van hacia el cielo. Acá rindo homenaje a la gente que ya no está en esta tierra, que ha perdido la vida por montar bicicleta y por consecuencia de eso queremos mejorar las calles que tengan bike paths protegidos de los autos. Y me encantaría que todo el mundo monte la bicicleta, ahorraríamos mucha energía. La misión del Museo de Coral Gables es celebrar y explorar las artes cívicas, arquitectónicas y de diseño, así como la historia cultural de Coral Gables. Estas son nuestras recomendaciones para esta semana en vivemiaminews.com. Para más información vaya a nuestra página web donde encontrará esto y mucho más. Y hasta la próxima semana, los espero en estos eventos.